El 16 de marzo, nuestra iglesia celebra a José Gabriel Brochero, llamado popularmente el Curagaucho, año 1914, Argentina. José Gabriel del Rosario Brochero, nace el 16 de marzo de 1840 en Villa de Santa Rosa, en Argentina. El 4 de noviembre de 1866 se ordenó sacerdote. Primero desempeñó su ministerio sacerdotal en la Catedral de Córdoba y fue prefecto de estudios del Colegio Seminario Nuestra Señora de Loreto. Ya en 1867, Brochero se destacó por su entrega en la asistencia de los enfermos y moribundos de la epidemia de cólera que azotó a la ciudad de Córdoba. El 19 de noviembre de 1869 fue elegido vicario del Departamento San Alberto, conocido hoy como el Valle de Traslasierra, con sede en la localidad de Villa del Tránsito, que a partir de 1916 llevaría su nombre. El Valle de Traslasierra contaba entonces con unos 10.000 habitantes. El 24 de diciembre de 1869 partió de la ciudad de Córdoba para hacerse cargo del curato. Allí asumió como propias las necesidades de la gente. Con sus manos construyó iglesias y capillas, levantó escuelas y abrió caminos entre las montañas, animando a los pobladores a acompañarlo. En su vejez, el padre Brochero enfermó de lepra como resultado de convivir con enfermos que padecían esa enfermedad, compartiendo inclusive el mate con ellos. Por esa razón quedó sordo y ciego antes de morir en 1914. El proceso de canonización se inició en la década de 1960. Fue declarado venerable por el Papa Juan Pablo II en el año 2004. El 10 de mayo del 2012, una junta médica declaró que la recuperación del niño Nicolás Flores, que estuvo al borde de la muerte como resultado de un accidente automovilístico, carecía de explicación científica. Su padre, Osvaldo Flores, había pedido a Brochero que intercediera por la vida de Nicolás. El 7 de julio de 2012, se reunió una comisión de teólogos para observar el caso del supuesto milagro atribuido a la intercesión del venerable cura Brochero. Los integrantes se expidieron positivamente en forma unánime. En octubre, se reunió en sesión ordinaria una comisión integrada por obispos y cardenales que estudiaron todo el proceso canónico y las conclusiones fueron elevadas al Papa Benedicto XVI por el prefecto de la Congregación Pontificia para la Causa de los Santos, el Cardenal Ángelo Amato. El 20 de diciembre de 2012, Benedicto XVI firmó el decreto de beatificación que valida el milagro de Brochero. La ceremonia de beatificación tuvo lugar en la pequeña localidad cordobesa de Villa Cura Brochero el 14 de septiembre del 2013, durante el pontificado del Papa Francisco. La ceremonia fue presidida por el Cardenal Ángelo Amato, con la participación de unos 150 a 200 mil fieles, según las estimaciones. Oh Dios, que has concedido a José Gabriel Brochero el don de la donación, concédenos por su intercesión, estar cerca de los enfermos, a poner nuestras manos y talentos al servicio de nuestra comunidad. Por nuestro Señor Jesucristo, San José Gabriel Brochero, ruega por nosotros. Amén. Amén. Amén.